¡WAMPUNCH! Con Flashy Flash y Saitama, lo cual nos propone un tema bastante interesante que hasta el momento ni siquiera yo me había planteado, es decir, los humanos convertidos en monstruos pueden regresar a la normalidad, pues bueno eso es lo que estaremos investigando en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 195 está titulado Teninto, básicamente siendo una palabra para hacer referencia al nuevo grupo de ninjas que aparecerá en este episodio, pero ahora si comenzando con el capítulo de primera instancia tenemos una portada espectacular, donde podemos ver a Saitama destruyendo cosas, así es un clásico del mismo, pero de cualquier manera tener a Saitama en la portada siempre es bastante genial. Por otro lado ahora nos dirigimos con Sonic, el cual como recordaremos está muy adolorido debido a que Saitama acabó con él de un solo golpe, como ya es costumbre, de esta manera mientras Sonic se encuentra en su guarida con hielo en la cabeza dice, sé que algunos de ustedes se están escondiendo, salgan. A lo que observamos que aparecen los dos ninjas del capítulo anterior, es decir, Gale Wind y Hellfire Flame, los cuales responden, eres muy perspicaz Sonic velocidad del sonido, cambio de planes, en lugar de aplastarlos a todos juntos lo haremos de uno en uno. De esta manera antes de que estos ninjas puedan hacer algo más, observamos como son golpeados muy rápidamente en la cabeza, lo cual deja muy sorprendido a Sonic, ya que al parecer otro grupo de ninjas ha llegado, diciendo tonto, solo fuiste ordenado para vigilar a Flash y a Sonic, ya estamos hartos de que se anden con rodeos constantemente. Hola Sonic velocidad del sonido, de la generación 44, el fin, mucho gusto, somos de la generación 42, cruel, yo soy fuerza violenta, y vemos al otro que se llama devastación destructiva, así es a partir de aquí veremos el nombre de todo este grupo de ninjas, ya que también aparece de la generación 37, golden, el cual se llama trueno atronador. De la generación 21, llamado terror, tenemos a re loco, y también a caos caótico, de la generación 9, llamada excedente, tenemos a bala balística, de la generación 35, elegido, tenemos a oscuridad oscura, de la generación 36, manchado de sangre, tenemos a masacre asesina, de la generación 22, determinación, tenemos a fantasma ilusorio, de la generación 13, florecimiento, tenemos a melodía melodiosa y a color colorido, de la generación 19, momento, tenemos a momento instantáneo y a vibración vibrante, de la generación 5, posibilidad, tenemos a hielo helado, de la generación 15, plato de hierro, tenemos a grito brillante, de la generación 27, fuerza unida, tenemos a cielo celestial y arco iris colorido, de la generación 16, estabilidad, tenemos a balance balanceado, y de la generación 40, robusto, tenemos a músculo musculoso. De esta manera vemos a Sonic algo preocupado, ya que dice que había más tipos de los que pensaban, y si también esto nos deja muy en claro la increíble creatividad que tiene Wan para poner nombres, ya que obviamente sabemos que estos personajes en su mayoría o totalmente son de relleno, por lo que no se puso tan creativo, pero la verdad es que el hecho de que se llamen así estos ninjas simplemente me encantó. Otro aspecto a mencionar es que hay varios diseños interesantes, como el personaje que parece a Ladybug, también por ahí veo un personaje con cicatrices en la cabeza, lo cual podría estar haciendo referencia a Naruto, supongo que cada uno de los personajes tiene ciertas similitudes a otros, o tal vez sea referencia o parodia, pero bueno déjenme en los comentarios si ustedes detectan alguna otra parodia de todos estos personajes. Y bueno ahora si continuamos con la situación, ya que estos ninjas una vez que cada uno dijo su nombre y generación nos dicen, somos el grupo de ninjas celestiales Tenito, un equipo de asesinos de élite compuesto por aquellos que han superado el rango de ninja más alto de la aldea, el Younin, para entrar en el reino de los ninjas celestiales Tenin. Así es básicamente se nos dice que todos estos ninjas se encuentran en un rango superior al Younin, para los que han visto Naruto supongo que entenderán esto de los rangos, pero bueno a pesar de que en un principio estos ninjas parecen poca cosa, observamos que Sonic reconoce que estos ninjas no son solo palabras, ya que cada uno de ellos es bastante hábil. De esta manera vemos que finalmente los ninjas que estaban en el suelo intervienen diciendo, ¿qué tal si dejan de exagerar y nos dejan en paz? Con rodeos dices, déjame preguntar, ¿les hace felices formar equipo con gente que tiene que depender de la ventaja numérica solo para vengarse? ¿Ninjas celestiales? Ante este comentario observamos que Fuerza Violenta, el que pareciera ser que habla por este grupo, nos dice, niegas rotundamente a nuestro grupo y su acompañante dice, despreciando a Tenito, ya veo, no eres apto para ser un ninja celestial. Observando como parece que por irrespetuosos acabaron con estos tipos, a lo que Sonic interviene una vez más diciendo, Nuestra aldea prohibía socializar entre nosotros, ¿quién iba a pensar que tendríamos una asociación de antiguos alumnos? A lo que una vez más Fuerza Violenta habla diciendo, desde que la aldea ninja fue destruida hemos llegado a una nueva conclusión, nos hemos estado reuniendo al acecho, a escondidas, haciendo preparativos para cierto plan, ha llegado el momento, ese hombre finalmente ha despertado, este mundo pronto colapsará. Y ante esta afirmación observamos que Sonic reacciona muy sorprendido, preguntando, ¿él? A lo que le dicen, este hombre fue el fundador del aldeaninja, y la gente lo ha llamado el ninja más poderoso de la historia. Perdió el conocimiento tras una feroz batalla con Blas hace 15 años, y desde entonces ha estado en coma dentro de una cápsula de recuperación. Con este hombre como nuestro líder, primero asesinaremos a nuestro mayor enemigo jurado, Flash y Flash, y luego pasaremos a la ejecución pública de Blas. La verdad es que me pregunto cómo planean derrotar a Blas, y se supone que este mismo ya derrotó al que quieren que sea su líder. Honestamente esta situación sí tiene poco sentido, a menos de que tengan un plan para maximizar el poder de ese líder, y creo que ahí podría venir la intervención de Dios. Pero bueno, siguiendo con todo esto nos dicen, después de eso nadie podrá oponerse a nosotros, nosotros los ninjas celestiales gobernaremos este mundo con puño de hierro, usando el poder abrumador de nuestro ninjutsu. Naturalmente tú también vas a formar parte de este plan, Sonic Velocidad del Sonido. Mañana por la noche llamarás a Flash a este lugar. No te preocupes, no te obligaremos a matarlo tú solo, también estaremos aquí al acecho. Si valoras una larga vida, debes hacer lo que te digan tus compañeros. Ese hombre estará aquí mañana también, ¿entendido? A lo que observamos que finalmente dejan a Sonic con este mensaje. Pero no continuamos con esta situación, ya que ahora cambiamos de escenario una vez más, para observar lo que era realmente interesante. Es decir, el encuentro de Blast con Flash y Flash y Saitama. De esta forma, Blast revela la razón por la que se encuentra en la tierra en este momento, ya que sabemos que él prácticamente nunca se encuentra en las instalaciones. A lo que Flash y Flash dice, ¿Experimentos con la separación de células monstruo? A lo que Blast responde, Sí, estoy aquí para comprobarlo. Queremos aprender la clave para deshacer la monstruificación humana lo antes posible. De esta manera, Sitch se percata de la presencia de Manako, preguntando, ¿Qué es este monstruo de aquí? A lo que rápidamente Flash y Flash responde, Estos dos también tocaron a Dios directamente cuando yo lo hice, así que los traje conmigo como muestras preciosas. A lo que observamos como Saitama y Manako chocan las manos diciendo, Preciosas. La verdad es que me encanta la relación de Manako con Saitama, y todos sabemos que la única razón por la que Saitama está en este lugar es por Manako. De esta manera ahora procedemos a ver los experimentos, ya que al parecer hay algunos monstruos los cuales están siendo electrocutados, mientras una científica dice, Comenzando el experimento. Ante esta situación observamos que Saitama se percata de que aquellos que se encuentran dentro del experimento son algunos chicos del torneo de artes marciales. De esta manera lamentablemente parece ser que el experimento no está saliendo muy bien, ya que la científica menciona, Sus números no se estabilizan, la respiración y el pulso se están volviendo críticos. A lo que Saitama rápidamente le dice, Apágalo, los sujetos no pueden soportarlo. Observando como ambos monstruos simplemente caen al suelo. Ante este terrible escenario, obviamente Manako se asusta demasiado diciendo, Yo nunca fui un humano para empezar, ¿entienden? Así que no tiene sentido hacerme esas cosas. De esta manera Saitama la tranquiliza diciendo que no lo van a hacer, para después preguntarle a Manako cómo es que nació. A lo que Manako nos explica algo extremadamente interesante diciendo, Al parecer soy un trozo del Lord Gyorogyoro, que se separó durante la incubación. Como recordaremos, Gyorogyoro era básicamente el recipiente de Saikos para que ésta liderara la asociación de monstruos, pero es bastante curioso que al parecer Manako desprenda de ahí. Esto sin duda alguna puede tener muchas consecuencias interesantes. La verdad es que era bastante lógico, ya que tanto Gyorogyoro como Manako son de color rosa. Además de que menciono todo esto, porque sabemos que Saikos tiene información bastante importante sobre Dios, al haber hecho un contrato con él. Por lo que de alguna manera es posible que Manako pueda acceder a cierta información sobre Dios a través de esto. No estoy seguro si llega a pasar, pero sin duda alguna sería bastante interesante. De cualquier manera, continuando con la situación observamos que uno de los monstruos de los experimentos comienza a levantarse a pesar del terrible dolor que había sentido, para decir, continúa. Cosa que deja sorprendidos prácticamente a todos, a lo que observamos que este monstruo, que es una especie de oso gigante, comienza a decir, yo sabía que los chicos del dojo iban a estar observándome, pero entonces fui y me convertí en un monstruo, no hay manera de que pueda mirarlos a los ojos así, por favor. Observando como una vez más, este monstruo mitad oso comienza con el proceso, a lo que la científica menciona, el sujeto número 3, los números de Hamkichi se han estabilizado, a lo que menciona esto es prometedor. De esta manera Blast también analiza la situación diciendo, así que su estado psicológico es la clave, es decir, aquellos humanos que tienen una gran fuerza de voluntad, y un deseo por intentar regresar a ser humanos, son aquellos que tienen más oportunidad de lograrlo. De esta manera vemos que este monstruo, obviamente no se ha transformado en humano, pero aún así comienza a recuperar su conciencia, pero a pesar de esto se da un tiempo de descanso, ya que el proceso debe ser bastante complejo. De esta manera una vez que terminamos de ver estos experimentos, observamos que Flash y Flash una vez más interviene diciendo, así que Blast, volviendo al asunto que nos ocupa, vine aquí hoy para hablar con usted acerca de Dios, ¿sabes algo verdad? sobre la conexión entre Dios y la aldea ninja donde crecí, terminando de esta manera el episodio. La verdad es que sin duda este capítulo, ha sido extremadamente interesante. Poco a poco nos vamos adentrando más, a lo que será el arco de la aldea ninja, y el próximo capítulo tendremos mucho más contexto, acerca de lo que ha pasado en esa aldea. Me sorprende demasiado, ya que al parecer podría ser de la propia boca de Blast, y esta es una perspectiva que hasta el momento no conocemos, ya que en el webcomic tenemos algunos datos, pero a partir de Flash y Flash y Sonic, nunca Blast nos había revelado nada, por lo que será muy interesante saber, qué es lo que ocurrió en ese pasado. Podríamos tal vez confirmar que a final de cuentas, el líder de la aldea ninja y Blast fueron compañeros y amigos, y de alguna manera a final de cuentas tuvieron que pelear, tal como se nos dijo en este episodio. Pero bueno, sin duda alguna este capítulo me ha encantado, aunque claramente ha sido bastante corto. Espero que para el próximo capítulo, se puedan resolver más incógnitas, ya que también una pregunta que se quedó pendiente, es si Blast reconoce a Saitama, pero por lo que vimos en este momento, parece ser que no, de hecho ni siquiera lo notó, ni un saludo entre ambos vimos. Aunque también puede ser que Blast quiera ocultar la información, acerca del viaje en el tiempo, si es que lo recuerda, honestamente no estoy muy seguro. Además, otra cosa que me llamó la atención, es que se estén preocupando por esta situación, es decir, el hecho de intentar salvar a los humanos, que se convierten en monstruos. Hasta la fecha en One Punch Man, nunca se había planteado siquiera esa posibilidad, y me parece súper interesante, que algún héroe lo piense, ya que sabemos que Saitama simplemente, al ver que ya era un monstruo, acababa con él prácticamente al instante. De hecho, hace poco tuvimos monstruos, que básicamente se convirtieron así, por ser hateados en internet. Por lo que sin duda alguna, creo que esa reversión de transformación, podría llegar a ser muy importante, para el futuro del universo de One Punch Man. Pero bueno, como vimos, la clave es la voluntad, de querer convertirse en ser humano. Y aquí surge la pregunta, ¿para qué quiere lograr esto Blast? Algunos proponen que tal vez, el amigo de Blast, es decir, el líder de la aldea ninja, se convirtió en monstruo, y Blast quiere regresarlo a la normalidad. Sin duda alguna, esta teoría es muy interesante. Y también algunos me comentaron, acerca de Sweet Mask, y si este a final de cuentas, podría recuperar su humanidad. La verdad es que todo se pone, mucho más interesante a partir de aquí. Pero bueno, de esta manera terminamos el capítulo, me encantaría que me dejen su opinión, y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Dr. Blastoise, Orlando, Salcojo Gamers, Geraldo González, Jason SL, Irving Fake, John Moreno, Joey Moisés, Telita de Araña, Dabs, HolaSoyDogo, Kenner Vargas, Lucas Casimiro, Brandon Fabián, Roberto Carlos, Soka Skinny, Frankie Sotelo Sotelo, José Luis Carrillo, Oscar de Beyonder Lauti, Félix Dante, Jassiel GL, Caballad24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.